Hola a todos. Bueno, una gran alegría. Voy a poder disfrutar de una conversación y realmente algo extraordinario de una persona que no necesita presentación, pero muy brevemente voy a presentar quién es Alejandro Melamed. Sin lugar a dudas, para nosotros es una alegría poder tenerlo en la Semana del Management en Económicas Lomas. Como saben, esto va a ser estrenado en la Semana del Management donde tenemos actividades en formato on demand y en formato online. Y luego va a quedar a disposición de toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y por supuesto de toda la comunidad. Hoy tenemos el agrado de estar con Alejandro Melamed. Alejandro nos ha visitado en varias oportunidades, nos ha halagado en Lomas y para aquellos que a lo mejor todavía no han tenido la oportunidad de disfrutar, Alejandro tiene una larguísima trayectoria. Yo diría en primera instancia que es uno de los speakers del área de desarrollo humano, capital humano, más importante de Latinoamérica. Su trayectoria comienza siendo un consultor señor de Andrew Anderson, además tiene una trayectoria como gerente del área de recursos humanos en Molinos y bueno, vicepresidente en Coca-Cola para el área latinoamericana de todo el área de recursos humanos y tiene hoy su propia consultora, de la cual es director general Humanities Consulting, pero además de todo eso es profesor en distintas universidades, su casa es la UBA y fundamentalmente también tiene allí un doctorado. Así que Alejandro, muchísimas gracias. Por favor, un placer para mí, como más de una vez se lo manifesté, la verdad que la Universidad de Lomas representa, me parece a mí, el espíritu más sensato, más honesto y más transparente de lo que es la educación en nuestro país, de cómo se pueden hacer cosas seriamente, cómo se pueden atravesar las diferentes dificultades y cómo se puede transmitir educación en valores, que parece que tal vez es uno de los temas más importantes en esta época. Cuando vivimos tiempos complejos, nos damos cuenta que aquello que nos sustenta a todos nosotros son los valores y la verdad que en cada oportunidad que tuve la posibilidad y con la invitación tan gentil de Gabriel en cada uno de los encuentros de visitar esa universidad, veo que es como que emana la generosidad, la profundidad, la seriedad y los valores que están detrás de todo esto, con lo cual a mí me da mucho orgullo porque creo que esto es parte de lo que nosotros tenemos que defender como un modelo inclusivo, un modelo diverso, un modelo de educación, de excelencia sin perder la humildad y la serenidad que tenemos que tener. Muchas gracias, solo agradecerte, muchas gracias por tus palabras, pero yo lo que quiero aclarar que también tu generosidad, vos tenés muy poco tiempo, siempre nos has venido a visitar, nos brindás ahora tu tiempo, vos también sos generoso y vos sos parte de nosotros, así que muchas gracias Alejandro. Nos sentimos mutuamente, muchas gracias. Yo lo que quería compartir con ustedes son algunas reflexiones de lo que es liderar el mañana y la verdad que si nos ponemos a considerar qué estamos viviendo nosotros, a partir de mediados de marzo nuestra agenda cambió de un día para otro, cambió sin pedirnos permiso a nadie y cambió hasta no sabemos cuándo, ahora no es que nosotros lo buscamos, sino que fue algo que de repente cambió el contexto, cambió la realidad. Ahora, cuando estuvimos nosotros en alguna oportunidad hablábamos del contexto VICA, que es el contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Cuál es la realidad? Hoy estamos en un VICA exponencial, hoy estamos en una volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en términos nunca vistos, con lo cual yo lo que nos voy a plantear es que estamos en el VICA elevado a la COVID-19. Y este es el tema que nosotros tenemos que abordar. Ahora, todos ustedes son estudiantes universitarios y saben que para un investigador científico una de las cosas más interesantes es poder hacer algún experimento, entrar en el laboratorio y hacer un experimento, ya sea social, técnico, etc. Y algo que está ocurriendo es que hoy vivimos ante un experimento global jamás, jamás visto previamente. Porque toda la humanidad simultáneamente estamos expuestos ante el mismo estímulo. Y acá está tal vez el gran desafío que nos planteamos todos nosotros, es decir, cómo abordar esto. Entonces podríamos decir lo siguiente, lo que pasa es lo que pasa y nosotros no podemos hacer nada. Ahora, lo que hacemos con lo que pasa habla de quiénes somos nosotros. Y en esta oportunidad, más que nunca, es una invitación que tenemos a ser nosotros nuestra mejor versión. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que considerar que hay un profesor que fue un profesor de varias universidades de Inglaterra, que en realidad fue reconocido posteriormente por todo lo que es el action learning, es decir, el aprendizaje en acción, el aprendizaje aplicado, Rick Rebans se llama, él tiene una ley, la ley de Rebans se llama, que la supervivencia de un organismo depende de que su tasa de cambio sea igual o mayor a la del entorno. ¿Cuál es el desafío que tenemos? El entorno cambia vica exponencial. ¿Cómo cambiamos nosotros para estar a la altura de las circunstancias y para ir a una velocidad por lo menos igual a la que cambia el contexto? Es como si yo viniera hoy y les dijera, tengo una computadora de hace 10 años. A lo mejor ya no funciona más, porque no se le fueron haciendo las diferentes actualizaciones que tenían que hacerse. Nosotros podemos decir que hay como dos momentos, antes del coronavirus, antes del COVID-19, antes de la cuarentena, después del coronavirus, después del COVID-19, después de la cuarentena. Hoy nosotros estamos en ese punto intermedio. Estamos escribiendo una página de la historia que es clave. Por eso es que decimos que es tan importante empezar a liderar el mañana, hoy, porque el presente es el pasado del futuro. Y lo que hagamos hoy va a ser lo que todos nuestros interlocutores van a preguntar. ¿Y vos qué hiciste durante el momento del coronavirus? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu actitud? La invitación que quiero hacerles es a generar lo que se denominan experiencias memorables. ¿Qué es una experiencia memorable? Es lo que te queda en la cabeza y en el corazón. Son esas cosas que decís, siempre me lo voy a acordar. Y sepan algo, todos nosotros vamos a ser interrogados dentro de seis meses, un año, dos años, tres años, ¿y vos qué estabas haciendo durante el coronavirus? ¿Qué hiciste diferente? Sin dudas, y esto que es tan preciado para la Universidad de Loma de Zamora, que es toda esta semana del management, pensar que lograron montar todo esto que era una tradición, todo esto que era un ritual para ustedes físico, hacerlo virtual, les va a quedar en memoria para siempre. Tener clases. Yo les digo a mis alumnos de la UBA, ¿no es cierto? Nunca nos hubiéramos imaginado que en la UBA íbamos a tener clases de manera virtual, y la estamos manejando por Zoom y todo el mundo es más. Nos damos cuenta de los beneficios que tienen, nos damos cuenta de los ahorros que tenemos, nos damos cuenta de cómo podemos interactuar y hacer un montón de cosas. Ahora, hace poco tiempo, una conferencia que había más de 10.000 personas de todo el mundo, un profesor de Singularity University, que es la universidad donde más aprendí de tecnologías, de cosas nuevas, de cosas novedosas, nos explicaba. No es que nos pausamos, sino que nos reseteamos. Y acá quisiera hacer una puntuación, porque mucha gente dice, ah, bueno, es una pausita por 6, 8 meses, es el entretiempo y después vuelvo a mi situación inicial. No es así. Lo que viene es absolutamente diferente, y si nosotros somos iguales a como éramos antes, estamos complicados. Entonces, yo quiero compartirles, hay un estudio muy profundo, que salió de, ya, cuáles fueron las empresas chinas que lograron realmente, rápidamente, poder sobrellevar la situación y dar respuestas positivas. Y hay algo muy interesante, es que más allá de temas de infraestructura, de liderazgo, de cultura, hay un aspecto que a mí me llamó la atención y quisiera compartírselos. Todas estas empresas tuvieron acciones de voluntariado y acciones de conexión con la comunidad. Está corroborado que hacer el bien, hace bien. Está corroborado que cuando uno hace por otro, toma perspectiva de su propia situación y genera nuevos anticuerpos, genera nuevas modalidades como para estar más fortalecido. Entonces, ¿cuál es el enfoque que quiero proponerles para prepararnos para este futuro? Porque evidentemente es complejo, es ambiguo, es volátil, es incierto. Entonces, un posicionamiento que se está proponiendo hoy es lo que se denomina foco en el presente mirando hacia el futuro. Con los pies sobre la tierra, pero con la cabeza mirando al cielo. Es tratar de tener un optimismo moderado por el futuro, pero realismo con el presente. Si no hay presente, no hay futuro. Si solamente hay presente, tampoco hay futuro. Y acá, entonces, algunos de los aprendizajes que se están sacando, yo creo, y ya vamos a ir a las preguntas, Gabriel, pero hay algo que a mí me gustaría compartírselos. Que hay un aprendizaje muy grande, y es que cuando aumenta la presión, disminuye la tolerancia. Y estamos en un momento en el mundo donde la presión está en su punto máximo y la tolerancia en su punto mínimo. Y ustedes fíjense como un solo hecho de violencia o de exceso policial en Estados Unidos, e inmediatamente todo el mundo saltó. No es porque ese hecho, obviamente que fue gravísimo ese hecho, y es censurable, pero muy posiblemente en estos años hubieron muchos hechos como este, lamentablemente. Pero la reacción de toda la población mundial ante un hecho así, inmediatamente se vio. Entonces, parte de lo que tenemos que ver es cuál es el modo, cuál es la aproximación, la forma, como nosotros debemos responder. Yo diría que hay tres aspectos que son no menores. La serenidad, la humanidad y la transparencia. Y me parece que esto hace a todo profesional en momentos tan complejos como el que estamos viviendo. ¿Qué significa la serenidad? El poder estar en nuestro eje. El poder... El poder... Desde humano a humano. Nunca creértela donde estás. Porque todos tenemos ese espacio donde nos creemos que estamos un poquitito arriba del otro. Ya sea porque tenemos el auto más grande, porque estamos arriba del colectivo, porque soy el que cuida el banco y soy el que cierra a las tres menos un minuto la sucursal. No creértela humanos. Y la transparencia, porque si hay algo que trajo esta pandemia, es la posibilidad de que todos nos enteremos de todo lo que pasa en el mismo instante. Estamos a un clic de distancia de cualquier lugar. Y fíjense que hasta el premier de Inglaterra intentó mentirnos que no tenía coronavirus y él tenía coronavirus. Este es un punto. Y el otro punto, y con esto cierro mi planteo inicial, que fue un aprendizaje muy grande, y es que ninguna empresa del mundo estaba preparada para esto que estamos viviendo. Es más, miren, les cuento. En un diálogo con un muy amigo, Alejandro Roy Centur, Alejandro es un médico argentino que es premio Nobel de la Paz. Él trabaja en un hospital de Israel, en el norte de Israel, y tiene un proyecto que es espectacular, porque atiende a los chicos heridos en la guerra de Siria. Se arma un cordón sanitario que llega desde Siria a Israel. Fíjense, Siria está en guerra del año 1948 con Israel, pero ahora hay guerra interna en Siria. Hay chicos que quedan heridos y él los atiende, es un cirujano máximo facial, él los atiende en el hospital de Israel. Y él me decía los otros días, me dice, justo recién me escribió hace un ratito, me dice, Ale, te quiero contar algo. ¿Estábamos preparados para ataques de bombas? ¿Para ataques nucleares? ¿Estábamos preparados para cualquier tipo de situación? Ahora esto, nadie lo previó. Y esto es lo interesante. ¿Y saben por qué nadie lo previó? Porque la primera vez que se habló del COVID-19 fue el día 31 de diciembre de 2019. Con lo cual ninguna empresa, ningún lugar del mundo, lo tenía dentro de su plan de negocios. Y todos en el mundo, democráticamente, tienen que mostrar cómo pueden reaccionar para, primero, tratar de mitigar los efectos negativos, reponerse y reconstruirse. Así que, todos ganamos mucho y todos perdimos mucho. La pregunta que les dejo es, ¿qué ganamos con lo que perdimos y qué perdimos con lo que ganamos? Y esto tal vez parece algo simple, pero es bien profundo. Porque ganamos aquello que nos quejábamos, que nos faltaba mucho, y perdimos de aquello que nos quejábamos que nos sobraba. Y hay todo un tema ahí de cómo nos reconfiguramos, cómo nos recableamos a partir de esto. Dejo, Gaby, para que me hagas las preguntas así. Y te dé ahí como un poco de carne, ¿no? Bueno, impresionante, realmente increíble como siempre, escucharte a vos es un placer. Utilizaste algunas palabras que las suelo usar mucho, y que es la de experiencia memorable, ¿no? Y un poco siempre en Lomas tratamos de hacerlo. Y lo primero que tengo para decirlo, que he estado presenciando una conversación, una disertación tuya memorable. Va a quedar en mi recuerdo, y la verdad que una de las ventajas, estoy tratando de procesar, vos fijate, podríamos haber dicho, no hacemos nada, desde Lomas, vos decir, no, no tengo tiempo, sin embargo, hubo la voluntad, nos juntamos, en menos de 48 horas estamos produciendo esto, y esto va a quedar un legado. El legado es que estas palabras que vos nos estás brindando, que nos abren mucho la mente, obviamente, va a ser estrenado en el canal YouTube de nuestro Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, lo van a poder ver todos, y van a quedar. Es increíble. Tal vez, en otro momento, bueno, hemos tratado de siempre tener testimonio y grabar las conversaciones, pero esto es haber visto lo positivo. Ahora, ¿sabés qué, Gaby? Yo creo ahí también, lo más interesante de lo que decís, es que hoy en día, las experiencias memorables tienen costo cero, tienen costo emocional, pero tienen un valor muy alto. Exactamente. Yo creo que ahí, digamos, y todos que somos colegas de Económicas, creo que tenemos que entender que hoy en día está en tela de juicio qué es un costo, qué es el valor, qué es el precio, cuánto vale hoy una vida, cuánto vale hoy tener acceso a una cama, cuánto vale hoy poder acceder a una vacuna. Y yo creo, ¿sabés qué? Pensáme, ya que ibas hablando, que el mundo está realmente muy, muy conmocionado. Y parte de lo que está sucediendo y se está visualizando, es que en una tragedia como la que estamos viviendo, es como que, ¿viste? Cuando sube el agua en la playa y de repente se va, ¿no es cierto? Y cuando se va te deja todos los rastros. Y yo creo que esta pandemia está dejando lo mejor y lo peor de la sociedad. Y lo que se está viendo es que muchísimos países, lo único que hicieron es, me salvo yo y no me importa el resto. En lugar de tener un gesto de grandeza, es decir, vamos a salvarnos todos. Imaginate si hubieran dicho, todos los países pongo a 10, a mis 10 mejores cerebros a trabajar por una solución global. No tengo dudas que ya se hubiera encontrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es como que cambió la lógica de qué es el bienestar general, ¿no es cierto? Y es como, solamente busco mi propio bienestar y es como que resolviendo mi propio metro cuadrado ya resuelvo todo. Yo creo que son grandes aprendizajes que estamos capitalizando para todos. Sí, sin lugar a dudas. No te pude seguir en todas, pero vi que diste una cantidad de conferencias por toda Latinoamérica, desde Buenos Aires, obvio. Pero bueno, un placer porque ver como, no recuerdo todos, pero me acuerdo seguro en Colombia y después, bueno, creo que en Perú, no sé, varios países y cómo te presentan. Te digo, bueno, realmente Alejandro lo merece. Y bueno, un orgullo entonces tenerte. Y aquí es de esas experiencias que vos recogiste, por lo menos desde Buenos Aires, pero con un contacto enorme con Latinoamérica y seguramente también con el contacto, aunque sea en modo remoto y virtual, de las empresas. ¿Qué pensás que estamos haciendo en las empresas, en las organizaciones? ¿No? Está bárbaro, está bárbaro. Mirá, y muy buena la pregunta. A ver, yo creo que hay, digamos, como cuatro tipos de organizaciones. Y es muy interesante, podemos distinguir rápidamente. Hay organizaciones que quedaron congeladas, que quedaron realmente paralizadas. El pánico cubrió todo a su mente. No tenían procesos, no tenían infraestructura, no tenían sistemas, no tenían cultura, no tenían nada. Y eso las llevó prácticamente a la desaparición. Después, tenemos otro tipo de empresas que lo que intentaron hacer es reproducir lo que hacían de manera física a lo virtual. Y no es lo mismo. No se dieron cuenta la distinción que hay. Son empresas que están en una estadía intermedio. Las terceras son las empresas que dijeron, puede estar interesante esto. Y tenían bastante avanzado en la distribución de infraestructura. Tenían procesos que podían llegar a adaptarse. Y tenían una cultura de aprendizaje. Y a estas empresas les está yendo bastante bien. Ahora, hay otras empresas que lo que hicieron es, esto es una oportunidad estratégica. Y pudieron hasta inclusive, Gabriel, cambiar su logo en 48 horas. Son empresas que ya, esto lo tenían asumido, toda su fuerza laboral, trabajando remotamente, todos sus planes de contingencia armados. Y lo único que necesitaron es, pac, 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 dos botones y adelante. Entonces, yo creo que esto es lo que nos está demostrando. Es que trabajar en cultura, trabajar en procesos, trabajar en tecnología, trabajar en infraestructura, trae sus resultados positivos. Y la palabra del juego hoy es agilidad. La agilidad es como un músculo que nosotros desarrollamos. Entonces, las empresas que son ágiles tuvieron la capacidad de rápidamente responder a la demanda, pac, y hacer lo que había que hacer. Yo creo que en un mundo que, una buena palabra es que todo el mundo habla de la nueva normalidad. La verdad es que yo no sé si va a haber una nueva normalidad. Para mí iba a haber nuevas normalidades. Porque va a haber una antes de la vacuna, otra después de la vacuna, una con el remedio, otra sin el remedio. No sabemos lo que va a ocurrir. Pero lo que sí estamos seguros es que esta necesidad de cambio constante va a ser algo omnipresente. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que comprender es que nosotros tenemos que tener una actitud de aprendizaje permanente. Esto técnicamente tiene un nombre, en inglés se llama growth mindset, en español sería mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es la mentalidad de crecimiento? Carol Dweck es la autora de este concepto. Ella lo que dice es, hay dos tipos de mentalidades. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La fija es aquella que ve la crítica como algo malo, la que se piensa salvar por cuenta propia, la que no acepta el error. La mentalidad de crecimiento es aquella donde la crítica es bienvenida, donde trabajamos en conjunto, donde el error es la oportunidad de aprendizaje, donde se impulsa la conexión, la colaboración. Y yo creo que estamos en un momento, y veo ahí, me encanta, enhorabuena, digamos, que tenés ahí atrás, ¿no es cierto? Y yo creo que estamos en un momento de decir, ok, ante el mal tiempo buena cara, ¿y qué puedo aprender de esto? Porque definitivamente todos ahora pertenecemos a una nueva generación, que es lo que se llaman los cuarentenials, ¿no? Digamos, somos la generación de la cuarentena. Y todos nosotros compartimos esta realidad. Y yo no puedo cambiar los hechos, pero puedo cambiar mi actitud ante los hechos, y ahí cambio todo. Impresionante. Cuando vos hablás de la normalidad, yo comparto lo que decís vos, no sé qué va a ser eso nuevo. Yo suelo usar una palabra que es la realidad. Es la realidad y la tenemos que aceptar, y operar bajo esa realidad. Es el contexto. Y bueno, muchas gracias por lo de... Enhorabuena es un poco, me sale lo español, y decir, bueno, vamos para adelante, tenemos que tomar las cosas muy bien, y darle la bienvenida y felicitaciones a todos. Me gustaría, al final, vos nos dejaste un montón de mensajes, pero siempre al mensaje me gustaría dos cositas que vayas pensando, y te haría una preguntita antes. Pero para que vayas pensando es cerrar como corresponde, que vos des el mensaje final que nos quieras dar. Si hay algo que yo no te pregunté, que te hubiese gustado decir, por supuesto, el espacio. Y voy a poner una pregunta, que en realidad, si bien es importantísima para todos, bueno, una de las materias que yo doy en la facultad es dirección general, la gente se recibe con esa materia. Esa materia, además, tiene un espacio, que es la práctica profesional supervisada, y entre distintos trabajos, yo les hice hacer, desde hace un tiempo, un trabajo que es, no solamente hacen diagnóstico de empresas, hacen entrevistas, pero hay algo que les dije, tienen que hacer el plan de ustedes. Y el pensar ese mañana de ustedes. Y obviamente, bibliografía, diseñá tu cambio. Entonces, decido a los que quieras de diseñá tu cambio, que ya lo presentaste en Loma, pero una vez más... Sí, 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 ahí fuimos con Jaliste. A ver, yo lo que creo es, a ver, y tal vez por ahí va el mensaje final, ¿no es cierto? Hay un concepto que es que lo que nos trajo hasta acá, no nos llevará al pasado, no nos llevará al futuro. La receta del éxito del pasado, no necesariamente va a ser la receta del éxito del futuro. Creo que tenemos que entender algo. Mucha gente dice, cambiaron las reglas del juego. Yo creo que es otra cosa muy superior, cambió el juego. No es que cambiaron las reglas, cambió el juego. Entonces me parece que, y este sería mi mensaje final, en Diseñá tu cambio nosotros propusimos un modelo donde el eje central está puesto en encontrar tu propósito, en encontrar para qué estás en el mundo, en encontrar cuál es la lógica que te lleva a lograr tus objetivos. Entonces, yo quisiera contarles que en la Universidad Tecnológica de Singapur propusieron como un antídoto a lo que es el VICA, la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y ellos dicen, a la volatilidad hay que enfrentarla con visión, es decir, tratar de mirar a largo plazo. A la incertidumbre con inortodoxia, muchos vimos a Nortodox en la tele y sabemos de qué se trata. A la complejidad con claridad, pero fundamentalmente a la ambigüedad con agilidad. Mi mensaje para todos los amigos de la Universidad de Loma de Zamora es que todos podamos capitalizar este momento, que podamos aprovechar esta experiencia porque sin dudas va a ser fantástica. que nos demos cuenta que nos preparamos durante mucho tiempo para salir a la cancha y brillar en este momento. Entonces, es el momento de salir, es el momento de brillar, es el momento de dejar todo, es el momento de hacer lo que nunca hicimos. Y además, pensar que este puede ser el primer momento de todo el resto de nuestra trayectoria profesional. Entonces, lo que hagamos ahora es como el subsuelo y la planta baja de un edificio muy importante que vamos a construir. Estar en un momento crítico de sus vidas profesionales, de sus vidas académicas, creo que algún día van a terminar agradeciendo porque pudieron vivir este momento, porque pudieron aprender tanto, porque pudieron hacer tanto. Y, ante las dificultades, demostrar su capacidad de resiliencia, su capacidad de reacción, su capacidad de repentización. Y, fundamentalmente, lo que pudieron demostrar son sus valores aplicados a la vida cotidiana. Así que, mis mejores deseos para toda la gente linda y buena de la Universidad de Lomas, que siempre están tan presentes y son tan afectuosos, yo siempre digo que cuando voy ahí me parece que estuviera en un quirófano, digamos, de lo limpio, de lo lindo que es, y de lo ameno, de lo acogedor que es, digamos, y cómo lo reciben a uno con ganas, y se ve una energía positiva muy, muy grande. Y me parece que son un modelo para imitar, un modelo de colaboración, un modelo de humildad, pero de trabajo sostenido y permanente, y un modelo de hacer las cosas seriamente. Y me parece que este país y este mundo cada vez más requiere de gente que haga las cosas bien y que haga el bien. Cuando ambas cosas se combinan, la energía es muy, pero muy potente. Así que, ojalá que la próxima sea presencial y nos podamos saludar, cuídense mucho, y bueno, y que esto nos sirva para aprender, para crecer y desarrollarnos mucho más en el futuro. Un abrazo enorme para todos, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Alejandro. Realmente, no sé cómo retribuir tus palabras, porque sos demasiado generoso hacia la facultad, hacia nosotros, y la verdad que lo que nos brindaste es muchísimo. Creo que tu libro, tenés muchos libros, pero Diseña tu Cambio, Diseña tu Cambio, realmente fue una cosa adelantada, porque en realidad estás planteando no que estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época, y para eso es necesario, no importa la edad que tengamos, pero tenemos que diseñar nuestro cambio. Bueno, por supuesto, vos no necesitás invitación, cuando quieras... Estamos de la casa ya, distinto a la casa. Bueno, voy a aquí poner el stop, pero muchísimas, pero muchísimas gracias, Alejandro, esperá que ya te saludo por privado. Muchas gracias. Gracias.